¿Te ha pasado que te levantas un día y todo te empieza a salir mal? Como por ejemplo, te levantas y lo primero que pasa es que te pegas en el dedo chiquito con la esquina de la cama. Después te metes a bañar y a mitad del shampoo se te acaba el agua caliente. Después se le queman los hot cakes a tu mamá y después tienes que perseguir tres cuadras el camión. Así, nada más, como por arte de magia, todo pero todo te empieza a salir mal. Seguramente estás cayendo en una reacción en cadena, inconscientemente, pero así pasa. ¿Te parece raro de lo que te estoy hablando o familiar? Vamos a ver más para que te quede claro. Hasta el momento lo que te puedo decir es que una reacción en cadena es como lo dice su nombre. Una secuencia de sucesos en la que el resultado produce otras reacciones más y así sucesivamente, como aquí. ¿Sabías que muchos siglos antes de que existieran las armas de fuego, los chinos experimentaban con pólvora de la que se hacen los fuegos artificiales? Para conseguir uno de los ingredientes claves, el nitrato de potasio, que tuvieron que trabajar con montañas de popó de animales. ¡Guácatelas! ¿A quién no le gustan los fuegos artificiales? Son padrísimos, ¿no? Pero también peligrosos, porque funcionan con fuego y explosivos. Las personas que hacen los castillos de feria son todos unos profesionales. ¿Quieres saber cómo? Pues no te despegues. Tardó como una hora. Una hora haciendo el castillito. ¿El que es lo más difícil? Que a mí no se me hace nada de difícil. A mí a él, pues yo y él lo terminamos rápido. Yo le pongo la pólvora a los tubitos y eso. Y ya de ahí los puedo, los empiezo a pegar en las rueditas y eso. Tenemos que tener mucho cuidado meterle esto y pues ya lo tardamos con unos 10 minutos a armarla. Porque si no le acomoda bien la mecha, prende y al mismo chispazo. Y si no prenden estos, estos nomás se quedan dando vueltas así. Pues se puede pasar bien muchos accidentes con esto, con muchas quemaduras. Tener mucho cuidado con las explosiones y eso. Este, como aquí ya me equivoqué. Es que como le puse el desfogue, este, pues este es el que da vueltas. Y este nomás avienta luz así. No, yo ya tengo mucho, como, desde que tenía nueve años, mi papá se dedicaba a hacer pólvora. Trabajaba con ellos, con el que hacía. Para no tener accidente, pelarle una mecha. Sí, 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 pelarle una mecha como esta y prenderla para yo poder correr. La prendo y se va a ir así y luego la va a ir así. Y ya van a empezar las ruedas. Le agota cortarla para que aviente el chispazo y va a ser así. Luego ya va a aventar la luz blanca. Es poquito, nomás lo que va a prender eso para que me alcancen a correr los niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!